La idea es estar en la liguilla, Mateus Doria asegura que Santos pasa por buen momento. El defensa central dijo que el sábado ante el Monterrey, el objetivo es ganar los tres puntos. Mateus Doria destacó el buen momento por el que atraviesa Santos Laguna y aseguró que el sábado ante el Monterrey el objetivo es ganar los tres puntos. Defensa central dijo que ese es el reto que tienen en su siguiente compromiso, que deben continuar en ascenso y mantenerse en la búsqueda de un lugar en la liguilla, siempre pensando en grande, porque es la esencia de Santos. El brasileño, quien ante el Pachuca regresó a la titularidad luego de cumplir con su suspensión, resaltó la actitud y el ADN mostrado por el conjunto verde y blanco en el compromiso frente a los tuzos. El defensor carioca resaltó la importancia de mantener esos aspectos para asegurar un lugar en los puestos clasificatorios. La idea es siempre pensar en grande, siempre en pensar más allá, pero también somos conscientes de que no empezamos el torneo de la manera esperada, sin embargo le dimos la vuelta, recuperamos algunos puntos, entonces la idea es estar en la liguilla, ya sea vía repechaje o de manera directa, pero la idea es estar ahí, comentó. La, ¿Fentaneta? Eduardo Fentanes explica el éxito de Santos Laguna. Jornada 7 del clausura 2022, Santos Laguna visitaba el Estadio Azteca para enfrentar al Cruz Azul, partido en el que no solo se jugaban sus primeros tres puntos de la clasificación, sino también la confianza de un grupo que necesitaba enderezar el camino en la competencia y responder a la exigencia de la afición de la mano del recién asignado técnico interino, Eduardo Fentanes. Minuto 5 del partido. El delantero Harold Preciado bajó la pelota con el pecho y sacó un tiro de media distancia que terminó en el fondo de las redes para dar el primer golpe de autoridad. Lalo, festejó junto a su cuerpo técnico desde la banca, pero la felicidad de un triunfo llegó por conducto de Diego Medina, cuando el canterano mandó un derechazo que cerró con un marcador de 2 a 1 a favor de los de la laguna. Tras esto se revivía la ilusión, aún con mucho trabajo por hacer. He visto desde camionetitas, motocicletas, no sé qué tan grande sea para que se vayan subiendo, ojalá que sigamos en este camino. No es por presumir, pero cada vez son más los asientos ocupados en la fentaneta, y el técnico de Santos recalcó que el mérito no es únicamente suyo sino de todo el cuerpo técnico y especialmente de los futbolistas, protagonistas principales del juego. Me ha comentado nuestro presidente, Dante Elizalde. Yo tengo desde enero sin abrir el Twitter, pero a mi esposa y familia les mandan las imágenes simpáticas, responde entre risas en charla con esto. Para Eduardo saber que la afición se siente identificada con el equipo es sinónimo de orgullo, pues eso significa que los guerreros han sabido cambiar el chip y mostrar mejores actuaciones sobre la cancha. Además, insistió en que a pesar de que se está usando su apellido para describir el nuevo proyecto con el primer equipo del cuerpo técnico, integrado también por Omar Tapia y Rafael Figueroa, ha sido pieza clave para ponerlo en marcha, jugando un rol importante al poner ciertas líneas para que exista el desarrollo del jugador. Se usa mi apellido pero la verdad es que esto es resultado de lo que hacen los jugadores en la cancha, la convicción que están poniendo, el haber cerrado filas entre ellos, estar buscando mejorar cada día. Si ellos están bien, lo hacen de buena manera. Si no, en las distintas áreas que implica el fútbol se vuelve difícil para cualquier cuerpo técnico lograr algo. Por esto, no lo reduciría solo a Eduardo Fentanes porque algo que nos está ayudando mucho es que el cuerpo técnico tiene conocimiento pleno de la institución. Nos ayuda mucho conocer el ADN. Así pues, el proceso de Lalo con el Club de la Laguna no es nuevo, ya que durante casi cinco años ha pertenecido a las filas de Grupo Orleji entre los que destacan sus tres años y medio con Santos Laguna. Por lo tanto, conoce a varios jugadores a los que tuvo la oportunidad de ver desarrollarse en Tampico Madero, o las distintas categorías como la SU-17 o la SU-20, además de vivir campeonatos y bicampeonatos, viajar y convivir con los jóvenes. Destacando que también comandó las fuerzas básicas de Club Santos donde aprendió a gestionar y conocer el ambiente interno de la institución. Por lo anterior, Fentanes no dudó en aplaudir el buen trabajo del estratega Guillermo Almada quien en sus tres años con la institución albiverde le dio oportunidad a los más jóvenes de tener actividad con el primer equipo y al que ahora tuvieron la oportunidad de enfrentar el pasado domingo 3 de abril en la jornada 12 del clausura 2022. En el duelo ante el Pachuca, mismo al que vencieron con un contundente 3-1 para reafirmar la comunión y confianza que existe en el vestidor guerrero. Vivir del fútbol parecía imposible, pero se cumplió. Es imposible. La dirección técnica es solo para jugadores, escuchaba en repetidas ocasiones Eduardo Fentanes Orozco, 9 de julio del 1977, Veracruz, por parte de sus compañeros de escuela y conocidos. Sin embargo, Lalo intentaba no desviar su atención de lo que muy pronto había descubierto como su principal pasión, el fútbol, por lo que su respuesta a los comentarios negativos siempre fue una frase que jamás podrá borrar de su mente. Cuando te la crees hasta el hueso puedes lograrlo. En el caso de Lalo, el gusto por el balompié nació gracias a su hermano que es 6 años mayor que él, mismo que no logró hacer su carrera como futbolista pero hoy en día se dedica a este deporte. Incluso, llegó a formar parte de los cuerpos técnicos de Eduardo en Atlante, Tampico y San Luis. Él era mucho mejor que yo para jugar. Y también mi gusto nace en la preparatoria donde estudiaba. Me asignan momentáneamente como entrenador en lo que encontraban a alguien y me quedé de encargado. Así encontré mi vocación de vida. Fue a los 17 años de edad cuando el mexicano buscó el camino que lo llevara a titularse como técnico. Voces en contra y a favor, y una gran sorpresa para su orientadora profesional de la preparatoria quien no dudó en decirle, no me vas a echar a perder tu vida. Busca otra cosa porque eso no tienes ni dónde estudiarlo. Pero la suerte cambia y más para aquellos que se aferran a sus sueños. Y justo en ese momento la Escuela Nacional de Directores Técnicos, en D, empezaba a sonar en el ámbito deportivo. Estaba en la irreverencia de la adolescencia. En un desconocimiento de cómo era el medio de cerrado, me agarré de ese sueño y busqué lo que requería para el título. Involucrarme para pertenecer al medio en el cual no estaba por no haber sido jugador profesional y cuando empecé en el andar, 1996, 1997 y 1998, eso lo hizo más difícil. Hoy la figura del entrenador no es jugador es mundialmente más aceptada. Yo aprendí a creérmela de verdad. Contaba mi meta con tal vehemencia y terminaba con todos los compañeros alrededor de mí escuchándome. Aunque en un principio fue complicado, estar en distintos cuerpos técnicos haciendo tareas y bitácoras o analizando rivales hicieron que Fentanes pudiera pertenecer al medio, en el cual, sin duda, su mejor experiencia fue cuando recibió la oportunidad de José Luis Sánchez Solá, Cheriz, de ser auxiliar técnico, siendo parteaguas para empezar a desarrollar habilidades de entrenador. Yo ya había aprendido de muchos entrenadores, pero él me abre la puerta al campo real encargado de lo técnico-táctico y logro poner en práctica el conocimiento que había acumulado. Con la etapa anterior, Eduardo fue desarrollando su filosofía y estilo de juego ocupado en no distraerse en el futuro, más bien vivir y disfrutar el día a día con las herramientas necesarias para que los jugadores se desenvuelvan dentro y fuera de la cancha, ya que asegura el fútbol es un deporte que depende del ánimo de cada integrante del equipo. Si creemos que él es solo la parte táctica, el juego, estamos muy alejados. Es un deporte que implica distintas áreas y si el estado de ánimo es adecuado, es cuando surge esa magia. Si no da, es difícil que lo veas. El banquillo de Santos, oportunidad de crecimiento. Terminar un proceso con apenas seis fechas del arranque del torneo no fue sencillo. Al menos así lo expresó Fentanes al abordar el tema de su designación como técnico interino de los guerreros, tomando el equipo en una etapa, Brice, luego del cese del técnico lusitano Pedro Caixina tras los resultados adversos que tuvo con el equipo en la Liga MX y la eliminación de la Liga de Naciones de la CONCACAF ante el Montreal FC. Desconcierto y dolor eran los principales sentimientos del conjunto albiverde. En su discurso, Lalo, fue tajante, vamos a trabajar muy duro para ganarnos esa confianza y sacar adelante al equipo. Un mes después de su gestión, el entrenador recuerda lo difícil que fue el cambio que trajo consigo nuevas oportunidades, pero que fue complicado al momento de trabajar lo anímico y mantener un equilibrio entre el éxito y el fracaso. No puedo decir que fue algo padre porque era un momento complicado para la institución. El cuerpo técnico anterior que tenía un nivel de profesionalismo y calidad humana extraordinaria. No fueron horas ni días fáciles. Ahora, tanto el resultado negativo como el positivo tienes que dejarlo fluir. No porque hayas ganado un partido significa que así será en el otro, al contrario si te confías terminarás perdiendo. Y no porque hayas perdido uno significa que serás víctima en el siguiente. Tras lo anterior, respecto al tema de las oportunidades que se les otorgan a los mexicanos en el banquillo, agregó que la mayoría de las veces llegan en condiciones no tan fáciles y al final es algo que deben aprovechar capacitándose para consolidarse. Invertir el tiempo necesario para poder tener mi carrera se volvió mi vida. Todo gira alrededor del fútbol, incluso a mi esposa la conocí gracias a este deporte. Soy un agradecido y trato de devolverle con honestidad y humildad todo lo que me da.